Rumpi Rumpi Muy buenas tardes Buenas tardes Rumpi, un agrado saludarte ¿Con quien hablo? Fui en la auditora Pisis Pisis, y que edad tiene Pisis? Treinta y dos años Treinta y dos años Niña ¿Y? Te cuento Rumpi Hace unos años Me tuve que venir a vivir y a trabajar A una zona bastante Seca Y soltera Yo soy soltera, no tengo hijos Te cuesta para el norte, digamos Claro Y mi trabajo conocí a mi compañerito Y mi compañerito Era súper buena onda Andaba para arriba y para abajo juntos No teníamos ningún problema Y resulta que Bueno El tema fue que él estaba de cumpleaños Y empezó que Quería un besito de cumpleaños ¿Un qué? De regalo ¿Un qué? Un besito ¿Ya? Te digo ¿Le quita un besito? Claro, sí Como en la buena onda Porque siempre conversamos Yo soy muy abierta de mente Siempre conversamos de sexo No, no No tenía ningún problema Pero él es casado No tiene ni... ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra cosa! ¡Sí! 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 ¡El quinto! Y bueno Vivimos en un pueblo chico Y te podrás imaginar Que el infierno es grande ¡Ajá! ¡Oye! ¡Qué clásico ese! Pueblo chino, infierno grande ¿Ah? ¡Exacto! ¿Ah? Por lo tanto... Bueno La... La gente empezó a rumorear Y llegó al oído de la señora La cual no me quería ver ni pintura Y todavía no pasaba nada Espíjate... No era... ¿Pero quién supo? Eh... Que nosotros andábamos por arriba abajo juntos Que bajaron los ataques de celos Así que... Bueno Yo hasta ese minuto no... No tenía ni un besito ni nada Solamente era convertir la buena onda Hasta que llegó los días... Previo del... Del... Del cumpleaños Y le dio regalo Le diste un besito Le diste un besito Ya, pero sabía... Sabía ir en el fondo con la chichita Que te está ahí curando, digamos Exactamente O sea, tampoco voy a ir con la bolita de dulce Porque sé cómo... Cómo funcionar el sistema Ya... El tema fue que nosotros... Bueno Tuvimos un año de cololeo Pero... Sin... Sin... Pasar a mayores Era besito y abrazo ¿En serio? ¿En qué grado la incursión ahí? No, era solamente besito y abrazo Ya, pero... Hasta el año... ¿Unas conferencias? ¿Te pegaste? No, nada Nada Nada, nada, nada Durante un año fue... Un pololeo de quinceañeros Como cabros, chico Exactamente Bueno, cuanto corto... Mi... Mi hermano se fue de vacaciones Llego a la casa desocupada Y... Un día me fue a visitar Así que ahí... Me desquité de todo el año, Rumpi Te sacaste No, no Ah, ya no era de quince Te pasaste a los treinta por corte A los treinta, sí Al tiro Al tiro Pero... Bueno El tema es que... Él sigue con su mujer Yo sigo con él Y tú eres la amante Yo soy la amante Exactamente Sí Pero el tema no termina solamente ahí, Rumpi Con el tiempo... No, con el tiempo fue... Era mucho el show que teníamos acá Porque... El pueblo es muy chico, como te decía Y el infierno era demasiado grande Entonces cualquier tema... Que tratara de salir... La señora le hacía persecuciones... ¿Cachai? Entonces decidimos cerrar nuestro círculo... Para que se... Se terminara el tema de los caboneos ¿En qué sentido cerrar el círculo? Empezar a juntarnos los tres A conversar... A conversar... Yo ya tenía ya más o menos buena onda con... Con la niña... Y empezamos a conversar, pues... Y nos hicimos amigos ¿Pero qué? Tú, tú y ella... Yo y ella... ¿Ya? Y... Bueno, un día conversando... Como yo te contaba al principio... Eh... Super abiertamente conversando de sexo... ¿Cómo? Empezando... Empezamos a conversar de sexo... Ella siempre lo evitaba... Conversar de sexo... Pero ese día... Espérate... Pero tú ya seguías... En esa época... ¿Tú seguías de amante... Con el loco? Sí... Sí... Hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy... Y... Resuelta que... Bueno... Intentamos una... Una ruleta... O sea... En realidad era... Como hacer los papeles... De las fantasías sexuales de cada uno... Hicimos una tómbola... Una tómbola sexual... Ya... Como... Ratón bola sexual... Está guapo... Entonces... Puta... Ya... De repente empezamos a sacar los papelitos... Un copetito... Yo empecé a ir mucho para su casa... Ellos vienen para la mía... Y estamos así... Y resulta que... Y tú... Perdón... Perdón... Pero... Él se las comía a las dos... Pero por separado... Exacto... Hasta ese minuto a las dos... Pero por separado... Y... Bueno... Y de repente salen así... Dos mujeres y un hombre... En la... En la... En la tómbola sexual... De fantasía... Y era... ¿Y era tu fantasía? ¿De quién la tiró? Eh... Bueno... Era la fantasía de él... Ah... Bueno... Ni tonto el mono vos... No... Pues... Yo también puse varias cosas... Pero... ¿Y quién pusiste tú? ¿Cuál era tu fantasía? Mi fantasía... Mi fantasía... Mi fantasía... Mi fantasía... Sí... Mi fantasía... Yo no sé... Un problema de abarato... Claro... Claro... No sé si era para... Por ese tema o para sacarle brillo... Ya... Y resulta que Dice la Primero era como besitos triples Cositas así Empezaron ahí al tiro a darse unos besitos Claro, así como, ah, ya, un besito triple Así como, ya Y mi compadre se me acomoda ahí en el sillón Entonces uno acá al lado, besitos triples O sea, y así Los tres juntos Y ahí empezamos a A calentar Esa es la verdad Y empezamos ya así los tres Y una lengüita para allá, una lengüita para acá Cuento corto, terminamos los tres en la cama Y luego la señora hizo amante Yo creo que es la fantasía Que podría haber contado hoy Oye, espérate, pero entonces La mina ahí cachó que ustedes eran amantes No, obviamente Yo no hacía nada que ella no me guiara Ah Ella me ponía la mano en el Aquí, por ejemplo O me atinaba a darme un beso con él Ya Oye, espérate, espérate Pero de repente tú igual le tiraste unos besitos a la loca Sí, también, porronto Y yo pensé que no, que no Que la cuestión ya sea como súper importante Porque siempre lo conversábamos En todo caso con él, un jovencito Ya Y yo decía, no, yo no sería capaz de hacer algo así Pero sí Sí, besitos para allá Manitos para acá Y así Y bueno, y hasta el día de hoy Estábamos en eso Que la cuestión pensamos que iba a ser súper corta Que iba a pasar esa noche Y nunca más Y resulta que fueron tres días seguidos ¿Qué? Espérate, ¿qué? ¿Comiéndose los tres? Los tres Tres días seguidos fue Antes del 18 eso Y fue un fin de semana Bueno O sea, es que a mí me gustó Me gustó la experiencia Oye, espérate Pero ya la segunda Ya hacías lo que querías Ah, claro Vuelta para allá Vuelta para acá Que la otra todo Sí Espérate Y qué de repente Todo lo que se puede hacer Pero, pero, pero Perdona Pero, ¿qué hacías? Como todo lo que se puede hacer ¿Qué es todo lo que se puede hacer? Eh, conferencia Pasadito a los pintores Casi Peinados Grado cuatro Peinados de alfombra Dirigirte al país Eh, campañazos Todo Y con ella también todo Claro Todo ¿Ya? Y resulta que hasta el día de hoy Por fin Pasa lo mismo Cada vez que podamos Nos juntamos Y los tres Oye, espérate ¿Y nunca le contaste Que tú te lo servías Antes, digamos? No, no, nunca No Eso nunca Nunca lo he dicho Pero tampoco Hacía como forma De que ella supiera De que De que pasaba Algo antes Y después Obviamente Con los cabellos de barrio Oye, espérate ¿Y después incursionaste sola? ¿Con él? ¿Con él? ¿Sí? Sí ¿Y con ella? Sí, lo sigo haciendo Con ella sola nunca ¿No? No ¿Por qué? No, nunca No, no Es que no me llama la atención Lo encuentro como que es más Es como eufórico cuando estamos los tres Ah Pero sola no, nunca Nunca No, no se me ha pasado tampoco Por la cabeza Pero era como el asunto De estar ahí La situación Claro Era como una cosa Que tenían ahí Apenas se juntaban Digamos Claro Cada vez que nos juntamos Así Oh, ya Están durmiendo los niños Ya un par de copietes más Y vamos a estarnos Y él al medio ¿En serio? Sí Así nos vamos a costar Y él al medio Siempre Oye, el mono ¿Y qué? Después se quedan dormidos ahí Y besitos para acá Y para allá Chao, chiquilla Y besitos Claro Buenas noches Una agarradita para acá Para allá ¿Y no te ponías celosa Que el loco le comía más para allá Que para acá? ¿No hay ese rollo? No, no No tengo ese rollo, Rumpi Y de hecho ¿Sabes qué? Yo nunca me imaginé Cómo iba a ser el tema Pero no por tenerle flores Tampoco al loquito Porque yo creo que cualquiera No lo hace ¿En qué sentido? De tener tanta duración Para tener dos mujeres Y dos mujeres exigentes Y las dos contentas, digamos Claro Y las dos contentas Con eso sí Yo siempre he dicho Pero espérate Pero si falla el hombre Está a la loca Claro Claro Y hasta después Ya la agarramos Para el payaseo Que podríamos ir a Santiago Por ejemplo Ir a buscar Un first shop Ir a buscar Un Algo fumético Un tonto gobo Echado con el loco Claro Oye, espérate Y una pregunta ¿Cuál de todas las cosas Que hiciste Que tienen que haber sido muchas Es la que más te dejaba loca Si veía Y estrellitas de colores? Así cuando yo estaba Arriba del ronque Y ella me está Besando una pechuga Por ejemplo Ah Ah Cabalgata mixta Sí Claro Y así Por comer Que ella me echaba Abuelito Ah Laura Sí Carre Pero Pero Sí Pero fue así Como De principio Fue como Me puse muy nerviosa Porque no Nunca la había hecho Era mi primera vez ¿Qué? De estar así Con alguien Y con otra niña Con otra mujer Bueno ¿Y qué te pasaba con ella? ¿Te enamoraste? ¿De qué? No, nada Nada Somos amigas De ahí quedamos amigas Entonces cuidamos Después era puro huevo La tumba la estaba Fogrando En chaya Va a bailar Y saltando Claro Pero Eso por romper Era para contar Mi historia Y aparte Decirlo feliz Que me sentí Con eso Que le vamos a ponerle Un tema Muchas gracias Por llamar Esto es Fantasías sexuales